Pucha ayuda era un poco, porque la verdad es que estamos todos complicados, estamos todos privados de poder trabajar y la verdad generar ingresos, por lo tanto hay algunos que los resienten más que otros, y si nosotros estamos en una posición de poder ayudar un poco, pues nos encantamos poder hacerlo, sobre todo que nosotros llevamos tantos años acá en San Joaquín. Tratamos que esta ayuda sea para todos los vecinos de San Joaquín y les pedimos que mantengan su cuarentena, que se cuiden, que yo creo que ya nos queda poco.